hola hola mis chicas bellas preciosas y hermosas y chicos en bienvenidos de nuevo a mi canal aquí les traigo de nuevo otra linda y bella colaboración aquí con mi amiguita lorena rodríguez ya todos la conocen pienso que la mayoría de ustedes la conocen pero aquí les voy a estar dejando como es que ella está aquí en youtube chicas para que pasen y la visiten y bueno aquí como pueden ver yo ya tenía mi uña preparada y puse primer y ahorita voy a empezar a usar este rojo precioso de la de glans en glitz y estaré usando este rojo y estaré usando uno de la colección de mallas muy lindos muy lindos y como pueden ver chicas aquí yo ya había puesto la primera perlita con mucho cuidado de no tocar cutícula chicas y laterales y como pueden ver estoy arreglando la manita derecha del cual pues me cuesta un poco de trabajo chicas pero con mucha paciencia y cuidado este empezamos a poner las primeras perlitas y este si se me dificulta un poco pero si lo hago este muy despacio créanme chicas que si me tardo haciendo esta manita derecha y pues este no tengo mucha mucha como se dice mucha práctica en con esta mano pero pues ahí este con un poco de paciencia chicas si se puede y lo quise hacer para que vean chicas que si se puede trabajar con esta mano muy despacio pero si se puede a veces a mí me agarra un poco la temblorina haciendo esta usando la izquierda pero este si se puede chicas y bueno esta es la otra acrílica el otro acrílico que estoy usando chicas tiene colita de sirena como color oro y blanca chicas se ve muy muy bonita esta colección de mi amiguita mayas y bueno con esta voy a estar usando voy a estar haciendo dos uñitas chicas solamente y como ustedes vieron pues las tres lo dice tres deditos del color rojo muy muy lindo color y ahorita estaré empezando a encapsular chicas con el acrílico clear de mia secret y también con mucho mucho cuidado de no tocar la cutícula y si la tocan chicas pues tratan de limpiar rápidamente para que al tiempo de que vayan a limar no les cueste mucho trabajo y bueno este chicas les cuento que que pues he estado muy muy a gusto aquí con mi familia disfrutando pues cada momento con ellos y este también les pido chicas que pasen al canal de mi amiguita lorena si no la conocen pues pasen y suscríbanse ya tiene muy muy lindos diseños preciosos diseños pasen a su canalito y dejen en sus lindos comentarios este les aseguro que se van a enamorar de 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 esos diseños tan preciosos y lindos que ella hace a mí me encantan me encantan no tengo este mucho de conocerla pero he mirado varios de sus vídeos y están preciosos preciosos chicas sus comenzos sus explicaciones bien bien lindas este te explica muy muy bien el trabajo que ella hace y bueno chicas aquí yo ya estoy quitando todo el exceso de polvo para que ahorita esté el siguiente paso que voy a tomar este no tenga ese polvo aquí como pueden ver este utilice los moldes para hacer un rosalito de 3d y estaré colocando también unas piedritas en tres diferentes tamaños chicas y como les cuento pues en realidad yo no sé el número de tamaños me he fijado que unas chicas si dan el tamaño de las piedritas pero pues yo no se me graban chicas yo no he mirado donde es donde diga el tamaño de la piedra pero solo sé que es una una piedrita grande una mediana y unas bien bien chiquititas aquí voy a estar poniendo estas piedritas de de esquina a esquina así esté atravesada la uña y solamente estaré usando también a tres tamaños chicas aquí en esta uña casi en tres uñitas sucede tres tamaños y en dos ustedes de dos tamañitos me encantó mucho como quedó este set chicas me quedé también súper súper enamorada y este pues pensé que no me va a quedar esté bien por el color rojo nunca había medio puesto así como que tanto rojo pero este siempre el rojo es este un color muy muy elegante y muy sexy para mí se me hace me encantó mucho mucho como quedó no sabía cómo este a decorarlas y al último pues decidí poner a 3d y estas piedritas que pues en realidad me enamoró me enamoró mucho mucho como quedó como quedó este aquí voy a estar usando el ensay chicas ya para finalizar este diseñito y lo voy a estar curando en lámpara por dos minutos como pueden ver está precioso precioso este rojo bello bello a mí me enamoró me enamoró mucho como quedó este set y este espero que ustedes también les haya gustado chicas y que no los haya enfadado este ahorita los voy a estar enseñando las últimas fotitos chicas de cómo quedó este diseñito y pues las animo a que pasen al canal de mi amiguita bella preciosa lorena y este se suscriban y le dejen sus lindos comentarios chicas pues así fue como quedó este diseñito rojo en 3d miren qué precioso brilla hay chicas en persona es una chulada de 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 diseño que me quedó se ve lindísimo en persona quedé enamorada y bueno chicas pues este yo les mando muchas muchas bendiciones muchos abrazos y espero espero verlas pronto en un nuevo diseño en otro nuevo videíto que tengan un buen día bye bye y